Tengo que anunciaros algo, ¿vale? Este vídeo seguramente lo voy a borrar dentro de unos días, ¿vale? Pero tengo que anunciaros algo. Bueno, primero voy a dar las gracias. Voy a aprovechar este clip, porque ya que con Roma y con Láser no he podido. Son Solete como toda la boca. No sé ni cuántos likes me has dado hoy, pero en el directo con Roma han sido 100.000 likes, aquí 61.000 likes. Gracias. Son Solete, Ro, Zulux, Ben, Coimas, Mapache, Francisco, Leonia, Alan, María López, Chimo, Cromanoi. Oye, yo soy el cromador, Cromanoi. Bienvenido. Y a todos los demás, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Recordaros, no sé si me han bajado ya el precio de la suscripción, Iván. Se supone que el precio de la suscripción me la van a poner más barata, ¿vale? Lo he pedido. Y se supone que hoy estaba más barata, ¿no, Iván? ¿O no? Iván. Te pago para que respondas más rapidito. ¿Estás más barata ya? La suscripción en YouNow estamos hablando, ¿vale? Ok. Y aparte de estar más barata, que no sé a qué precio está, le dije que la pusiera a 2 o 3 euros o algo así, ¿no? ¿No? Todavía no está actualizado en algunos países. Bueno, pues en la mayoría de sitios, aparte de que está más barata, todos los que os hagáis miembro en YouNow, os podéis meter en el grupo de Telegram que tenemos en privado. Voy a anunciar una cosa para todo el mundo, ¿vale? No solo para los miembros. Siempre estoy anunciando cosas para los miembros, pero esto es para todo el mundo, ¿vale? Esto es para todo el mundo y estoy seguro que todos vais a participar en el momento que lo anuncie, que va a ser dentro de 30 segundos, ¿vale? Son Soles, el grupo de Telegram, el Iván te mete. No os esperabais para nada esta noticia, pero creo que un día 1 de noviembre es un día perfecto para anunciarlo, ¿vale? Suscribiros en todas partes, ¿vale? En YouNow a seros miembro del canal secundario y todo porque soy muy guapo, ¿vale? Y además hoy estamos de celebración que me han hecho la colonoscopia y ha salido todo perfectamente, ¿vale? Y estoy súper feliz. ¿Sabéis qué me ha pasado? Ahora os cuento la noticia. O sea, que el enfermero se ha equivocado cuando hemos llegado a este mediodía al hospital, la loreo llorando y todo, ¿eh? Y coge y me dice que he dado positivo en hepatitis B. Imaginaros cómo nos hemos quedado. Yo ya he dicho, ya, pues ya está, toma por culo, me voy a morir. Digo, ya está, toma por culo, otra cosa más. Ya, esto ya, me muero, me muero. Yo ya lo digo, ya está, me voy a morir. O sea, digo, sabía que tenía algo, me voy a morir. Y a los cinco minutos me dice que se ha equivocado el gachón, ¿vale? Con el disgustazo que nos ha dado. Pero bueno, ha salido todo muy bien y estoy muy sano. Foreras, lo siento, pero queda para rato. De hecho, creo que es un día perfecto para anunciar esto. No sé cómo hacerlo. Lo tengo, lo... Creo que de hecho lo voy a anunciar de esta forma. Voy a cambiar la pantalla y lo vais a ver ustedes, ¿vale? Voy a cambiar la pantalla y lo vais a ver ustedes. Versión beta del foro Mi Chavalería. Mi Chavalería.com Este es el foro que lo va a petar, ¿vale? Este es el foro que lo va a petar, ¿vale? De momento, únicamente nos vamos a centrar en foro, ¿ok? Ya os podéis registrar todo el mundo, ¿vale? Bueno, hay secciones, ¿no? Salseo YouTube... Salseo YouTube nada más, Iván, me cago en tu puta madre. Ahora se supone aquí que iba a poner política, videojuegos, no sé qué. Pero bueno, mañana lo pondrá el Iván todo, ¿vale? Bueno, y dentro de Salseo YouTube, pues tú te metes y dices... Venga, pues mi Dala. ¿Qué tiene mi Dala? Y ahora ustedes aquí, pues ponéis... Dala se acaba de pelear con Grefg por no sé qué. Y ahora dentro de ese hilo, pues va a ir comentando, ¿no? No sé si habréis hecho algún hilo de prueba. Yo qué sé, tío. Auronplay. Begin Sarah Stream, ¿vale? Y ahora aquí todos comentáis, ¿no? Esto... Este tema lo borra porque este es una puta mierda, ¿no? O sea, esto ya lo hemos anunciado... Bueno, a ver si es. Ustedes podéis crear los hilos dentro de cada YouTuber lo que queráis. ¡Ojo! ¡Ojo! La página es mía, de Iván, de Lorena y de Alacne. Cualquier coment... O sea, que estamos de moderadores los cuatro, me vengo a referir. La página es de Iván, ¿vale? Más que nada. La... Nada de calumnias, ni insultos, ni faltas de respeto. Nada que se permiten en otro foro va a estar permitido aquí, ¿vale? Podéis cotillear lo que queráis, podéis marujear, poner salseos, todo lo que queráis. No voy a permitir ni una falta de respeto a ningún YouTuber, ¿eh? Me da igual que sea, ¿eh? Ninguna calumnia, ninguna difamación, ni nada, ¿vale? A la mínima, baneo y no os podéis registrar más, ¿vale? Baneo por IP y no os podéis registrar más. ¿Ok? Ya os podéis registrar todos los que queráis. No, es gratis, totalmente gratis, evidentemente, ¿vale? Os podéis registrar ya a todo el mundo que queráis y podéis empezar ahí a participar, ¿ok? Lo dicho. Seguimos la comunidad más grande, pero la más ejemplar en salseo. Vamos todos. Exactamente, ¿vale? Podéis salsear todo lo que queráis, poner salseo y va a ver si mañana salseo YouTube. Pues a ver si pones mañana el de política, el de informática, el de videojuegos, el de televisión, ¿vale? Que dentro de televisión pues está La Casa Fuerte, Gran Hermano, Supervivientes y todos estos programas, ¿no? Sálvame, La Pantoja y todas estas cosas que están pasando, ¿vale? Mañana ya estará todo mejor, más temas abiertos. Ahora esta noche pues tenéis los YouTubers y yo que sé para que os vayáis registrando y podáis ir abriendo temitas, ¿vale? Tenemos que meter todos los YouTubers, evidentemente, ¿vale? Hemos metido de momento, yo que sé, los más fuertes aquí en España, ¿vale? No quiero ni una falta de respeto. Opinar con respeto. Me da igual, podéis opinar todos los cotillos que queráis bajo vuestra libertad de expresión, evidentemente. ¿Vale? Espero que os haya gustado la noticia. Antes de irme, yo ya me voy, que ya hoy he cumplido. Mañana voy a intentar grabar vídeo en el canal principal, ¿ok? Mañana voy a intentar grabar vídeo en el canal principal. Adiós, os quiero. Adiós. Adiós.